El evento denominado Aopa Cartago Flying 2016 es un encuentro de aviación privada y deportiva que convocan la Asociación General de Aviación de Colombia, Aopa, y el municipio de Cartago, los días 5, 6 y 7 de agosto, en el marco de las ferias aniversarias. En la cual tenemos previsto asistencia de aviación general, va a haber cometas, ultralivianos, van a estar parapentismo, muchas actividades vamos a tener acá en este aeropuerto y en esta edad sea la oportunidad para invitarlos a que existan y nos acompañen en las actividades aéreas que vamos a desarrollar en este aeropuerto de Cartago. Además van a haber espacios para conferencias y demás, ¿no? Sí, claro. La intención no es solamente tener la aviación, sino que las personas que conozcan o se interesen por la aviación puedan tener información adicional sobre la aviación en el momento. Vamos a tener un molde de comidas para que las personas no tengan que desplazarse a otros sitios, sino que dentro de la instalación del aeropuerto puedan adquirir sus alimentos, bebidas y demás. Va a tener un costo de 5 mil pesos el ingreso para mayores de edad y menores de edad, de 10 años, va a tener un costo de 3 mil pesos para ingresar al evento. ¿Cuántos aviones van a participar en esta revista aérea? A la fecha tenemos inscritos 52 aviones al corte de ayer. La Fuerza Aérea también nos va a acompañar en el evento, ellos van a estar acá presentes, van a ver acrobacias. Entonces esperamos aproximadamente entre 80 y 100 aeronaves que estén en el evento en los tres días. Bueno, va a haber un ingreso que es donde se va a hacer el control de las personas y va a haber un lugar para el parqueo de los vehículos. En los laterales de la plataforma es el lugar donde se van a ubicar el público. Esto para evitar cualquier incidente o accidente y salvaguardar la vida de las personas. Entonces van a estar a los lados, en las zonas verdes, donde no van a estar tampoco involucrados o manipulando a ninguna aeronave. Entonces va a haber dos laterales de la plataforma para que dicho público se pueda ubicar. El evento a partir de este año será institucionalizado para realizarse cada agosto. Eso fue lo que se acordó con nuestro alcalde Carlos Andrés Londoño, una reunión que tuvimos con Aopa, donde el evento quede institucionalizado para Ciudad Cartago, nuestra ciudad-región, y esta situación sea algo novedoso y que la gente se sienta orgullosa de Cartago. La convocatoria, dirección técnica y operativa del evento está a cargo de Aopa, con la colaboración del municipio de Cartago, que coloca todo el apoyo logístico y facilitando todas las instalaciones del aeropuerto Santa Ana. Con respecto a eso vamos a tener unos inspectores en el campo que se van a preocupar por delimitar las zonas que están delimitadas, por no permitir que las personas, los niños y las demás personas pasen a la zona restrictiva que va a estar con unas mallas y unas cintas de seguridad. Va a haber un personal de logística que se va a encargar de guiar. Van a estar un personal de apoyo táctico, que es de uno de los participantes, que van a encargarse de guiar dentro del evento a las personas. Al evento asisten por invitación e inscripción todos los aeroclubes oficiales y activos de esta clase de aviación en Colombia, incluyendo pilotos y sus respectivas aeronaves. Soy piloto, voy a participar, estamos organizando esto con mucho enmero, con mucho cariño, para que la gente asista, está abierto para todo público. La boletería se puso muy económica para que pueda venir la familia, el papá, los hijos, los hermanos, todos. Y esperamos gente de toda la región de Colombia. Viene gente de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Manizales, Armenia y todos sus aledaños. Asistirán al evento todas las organizaciones y personas vinculadas con la aviación en general, escuelas de aviación, pilotos, dueños de aviones, empresarios, constructores de aviones, aviónica, proveedores de combustible, artículos y suministros para deportes aéreos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!